Bueno, sobre los presuntos chats revelados entre la congresista Kelly Portalatina y Vladimir Serrón, ha habido pronunciamiento desde el Ejecutivo. El premier Gustavo Adriancen ha señalado que no se puede promover el encubrimiento a prófugos de la justicia y ha recordado que es un delito ocultar esa información. Ha cuestionado que esto venga de donde venga, y más aún, de una legisladora. Recordar que eso es un delito. Uno no puede estar promoviendo, auxiliando, ni prestando ningún tipo de soporte a quienes son perseguidos por la justicia. Lo que corresponde, y más tratándose de una representante del Congreso, es inmediatamente informar de que un ciudadano se encuentra en esa condición de prófugo de la justicia a efectos de que pueda inmediatamente adoptarse las acciones correspondientes. Nadie, por ninguna razón, sin importar la investidura que tenga, puede ocultar o facilitar el mantenimiento en fuga de un perseguido por la justicia.